¿Cómo? ¿Rubén, el de Facua? Un podcast, pero otro podcast más. Pues, bueno, pues con toda la pasta que le saca a los fachas que le insultan los roles que no se mate una televisión de solo, ¿no? En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Gracias.